¡Aquí vienen los instrumentos de viento! ¡Mis favoritos! ¡Oh, oh, oh! ¿Instrumentos de viento? ¡Sí! ¡Los instrumentos que se soplan! ¡Trupa! ¡Tenemos una nueva misión! ¡Encontrar y fotografiar los instrumentos de viento! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Oye, gatón! ¡Qué bien bailas! No estoy bailando. ¡No me gusta bailar! ¡Es solo algo que me pasa cuando... ¡Ay! 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 ¡Asombroso! ¡Eres una especie muy divertida de gato-manta-detector musical! ¡Gusta lo que necesitamos para encontrar los instrumentos que se soplan! ¡A bordo, tropa! ¡La nave mágica va a despegar! ¡Lantaremos a la aventura! ¡No me vuelvo a subir a esa cosa sin un casco! ¡Encontraste un instrumento! ¿Crees que este se sopla, se rasga o se golpea? Ya lo golpeé y sonó muy feo. ¿De pronto si lo rasgo? Oigan, chico. ¿Ya pensaron cómo me van a apagar el tambor? ¡Hola, señor músico! Pues, espera. Dinero no tenemos porque tengo seis años y Gatón no trabaja. ¡Ahh! ¡Ah! Los tambores se golpean con las manos, no con la cabeza. ¡Oh, yeah! ¿Qué? ¡No! ¡No me gusta bailar! ¡Este gato es una mina de oro! ¡Uh! ¡Me lo quedo! De casualidad, ¿sabe dónde podemos encontrar los instrumentos que se soplan? Para tocar esos instrumentos necesitan mucho aire. Yo prefiero los que se golpean como los tambores, las congas y la pandereta. Se llaman instrumentos de percusión. ¡Y son los mejores! ¡Gatón, espírame! ¿Crees que el instrumento que está sonando se sopla, se rasga o se golpea? ¡Ay! ¡La guitarra se rasga! ¡Sí! ¡Y también el arpa y el contrabajo! ¡Todos los que tengan cuerdas! ¡Qué bien bailáis, pequeñín! Tú y yo podríamos hacer un gran dúo. ¿Os interesa? ¡P-Pero a mí no me gusta bailar! ¡Yo lo vi primero! Que no, él prefiere bailar con los instrumentos de cuerda. ¡Los de percusión! Que no, los de cuerda. ¡Los de percusión! ¡Cuerda te digo! ¡Percusión! ¡Cuerda! ¡Deja a los de cuerda! ¡Que no me gusta bailar! ¡Paren! ¡Lo van a descoser! ¡Au! ¡Mau! ¡Que no sea el instrumento que se sopla! ¡Que no sea el instrumento que se sopla! ¡Mau! ¡Cuidado! ¡Mau! 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 Oye, Gatón, me cae bien, ya tú sabes. ¡Oh! ¡Los instrumentos de viento! ¿Sabías que producen su sonido al soplarlos? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Suscríbete al canal!